Yo entré puente al desarrollo, mis hijos no tenían beca, o sea, me ayudaron con las becas de los tres. Yo estoy estudiando diseño de la moda en el colegio CTP de Nicoya. Por el IMAX fue que nosotros logramos proponer el taller. La motivación, digamos, el acompañarlo a uno, a mí me dieron varios talleres y que le ayudan a uno bastante, digamos. El fuerte es el hierro, pero hemos tratado de combinarlo con vid, madera, y digamos, gracias a Dios la gente está contenta. O sea, sin puente al desarrollo no hubiéramos podido lograr obtener el taller porque ya él trabajaba en esto, pero todavía no habíamos podido desarrollar el taller. Quiero superarme, quiero seguir el ejemplo que ellos me dieron en toda esta vida, que a pesar de las dificultades, si uno pone dedicación, si pone esfuerzo, puede superarse a pesar de cualquier cosa. Porque en este mundo aún no hay personas buenas. Un ejemplo de eso son todas las personas que estuvieron involucradas en todo esto y creo que sí se puede.